Porque mi intervención se titulaba algunas reflexiones desde la metáfora intercultural en torno a la formación del profesorado. Yo creo, y desde mi grupo, desde el grupo Intereducación de Investigación en Educación Intercultural, creemos que el profesorado tiene un rol fundamental en el proceso educativo. Por eso apostamos por la formación del profesorado y quería reflexionar sobre eso. Pero, tirando también de una cita de Freire, que me ha venido a la cabeza mientras hablaba Carmen, que es que la teoría sin práctica es un vero bla 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 y la práctica sin teoría es tu activismo, nosotros pensamos que la formación del profesorado tiene que estar basada sobre todo en la reflexión para la acción, también siguiendo a Freire. En definitiva, creemos que hay una cuestión importantísima cuando hablamos de interculturalidad y de diversidad cultural que solemos dejar un poco aparte y es nuestras creencias, nuestras teorías en torno a lo que es la cultura. Llevamos toda la tarde hablando de diversidad cultural, de culturas diferentes, pero yo creo que necesitamos hacer una reflexión de fondo sobre cómo entendemos las culturas. Y cuando hablamos de culturas diferentes, ¿qué visualizamos y cómo lo visualizamos? Entonces, Luz ha dicho una cosa que me ha provocado mucho, que al hablar de qué claves tenemos que utilizar en relación a la cultura, ha dicho que no nos relacionamos con las culturas, sino con las personas. Para mí esta idea es fundamental y está en la base de un poco lo que intentamos transmitir transmitir sobre lo que intentamos reflexionar en el grupo Inter. Entonces, lo que os pido es una reflexión o un intento de reflexionar sobre qué es eso de las culturas y qué es eso de las culturas diferentes. Cuando hablamos de diversidad cultural, normalmente lo que pensamos es en culturas diferentes y culturas diferentes lo asociamos a determinadas categorías culturales, pues los latinos, comentaba Luz, los islámicos, los chinos, etc. A esas categorías culturales asociamos además una serie de comportamientos o de creencias que utilizamos además para conocer de antemano a nuestro alumnado. Nosotros pensamos que eso es algo sobre lo que tenemos que reflexionar mucho, visualizar las culturas como culturas diferentes y a las personas como pertenecientes a culturas diferentes es algo que educativamente hasta ahora por lo menos no nos ha servido de mucho. Nos ha servido para focalizar nuestra atención en las diferencias, en las diferencias culturales además, no en las diferencias personales y de alguna manera justificar ciertas desigualdades. Y ahí estamos hablando de todas esas prácticas compensatorias o segregadoras que tienen que ver con lo que asociamos a esa diversidad cultural. Pensamos en términos de lenguas, de etnias, de religiones, etc. Y por mucho que queramos esterrar el modelo de déficit, el modelo de déficit está debajo de esa idea de las diferencias culturales. ¿Por qué? Porque al establecer diferencias estamos también al mismo tiempo sin querer valorando de manera diferente las distintas diferencias y no es un juego de palabras. Valoramos positivamente lo que más se asemeja a nosotros y de una manera menos positiva lo que entendemos como más distante a nosotros. Y eso tiene consecuencias educativas porque juzgamos a las personas en función de sus supertenencias, supuestos grupos culturales, sin darles la oportunidad de expresarse y de ser quienes son. Y así ocurre, por ejemplo, que a dos niños que son negros y son españoles, directamente les asociamos toda una categoría cultural y les obligamos a veces a adquirir una identidad que ni siquiera es la suya. Por lo tanto, lo de las culturas y las identidades, bueno, pues yo creo que tiene su peligro y que conviene reflexionar bien sobre ello. Entonces, a nosotros nos gusta jugar con una idea, con una idea que es la de la metáfora intercultural. ¿Por qué? Porque hablamos de metáfora porque es cierto, en eso estoy absolutamente de acuerdo con Luz y con otras personas que han intervenido, que en este momento no tenemos una realidad intercultural en nuestro país ni en nuestro entorno a la que podamos acercarnos para mirar qué es eso de lo intercultural. Tenemos que imaginarlo, como decía Carmen, ¿no? Tenemos que soñarlo. Bueno, pues la metáfora intercultural yo creo que nos ayuda a pensar la diversidad cultural de otra manera. Nos ayuda a pensar la diversidad cultural poniendo en cuestión esa idea de culturas diferentes, entendiendo que somos todos diversos, todos y todas somos diversos, y que lo cultural, desde luego, juega un papel importante. Pero a priori no sabemos cuál es ese papel. Es decir, no podemos determinar cuál va a ser el comportamiento de un estudiante, de un alumno, y, por supuesto, cuál va a ser su trayectoria en el sistema educativo, o no deberíamos hacerlo en función de su supuesta pertenencia a un grupo cultural. Entonces, la reflexión que os propongo es como pensar eso de lo cultural, repensar eso de lo cultural, repensar cómo lo utilizamos, e intentar visualizar lo cultural, y voy a utilizar aquí también una cita muy interesante de Apadurai, que nos dice que pensemos la configuración de las formas culturales como fundamentalmente fractales, es decir, desprovistas de regularidades, de fronteras, un poco como híbridas, mestizas, etc. Es decir, no ceñirnos a clasificaciones culturales, no utilizar eso para predecir, sobre todo, no utilizar eso para predecir trayectorias, comportamientos, capacidades, etc., de nuestro alumnado, y condicionar de alguna manera o determinar su paso por el sistema educativo. Entonces, en este sentido, pues dos ideas, desde esa metáfora intercultural que nos puede ayudar a pensar sobre la diversidad cultural sin clasificar, sin estereotipar, sin predecir, desde esa metáfora intercultural lo que proponemos es un educador reflexivo que no piense desde luego en la cultura como determinante de comportamientos, y sobre todo una cosa que nos importa mucho, y ha salido aquí la palabra varias veces, pero también creo que es una palabra sobre la que hay que reflexionar mucho, y es la de igualdad. Diversidad e igualdad son palabras que se complementan de alguna forma. Pero, ¿de qué manera se complementan? Porque la diversidad, y pensar sobre la diversidad, en términos de diferencias culturales, ya vemos que nos ha llevado en muchas ocasiones a la desigualdad, e incluso a justificar determinadas desigualdades. De manera que, ¿cómo pensar la igualdad? Y sobre todo, ¿cómo practicar la igualdad? Es decir, tenemos una declaración de derechos humanos, que también ha salido aquí, que dice en su artículo número uno, que todos nacemos libres e iguales en derechos. Pero, ¿eso no es cierto? Nosotros no nacemos libres e iguales en derechos, la igualdad no es algo que tampoco tengamos en nuestra experiencia directa. La igualdad es un principio moral, es decir, es una apuesta. Y en ese sentido, tampoco podemos ponerla como horizonte, que también es algo que ha salido aquí, ¿no? Pues hablar de reconocimiento de la diversidad para lograr una igualdad de oportunidades. Yo creo que tenemos que intentar que la igualdad esté en la base, es decir, trabajar desde el enfoque intercultural y desde la igualdad para poder avanzar hacia una sociedad donde vayan desapareciendo poco a poco las desigualdades, las exclusiones, etc. Es decir, colocar la igualdad en la base y no en el horizonte. En ese sentido, las propuestas de comunidades de aprendizaje, que es una experiencia que nosotras también conocemos y hemos trabajado y hemos hecho un trabajo de campo también y comunidades de aprendizaje son muy interesantes precisamente por eso, porque colocan, digamos, a la institución, al sistema educativo, a través de la labor de los docentes, en una línea de igualdad, de reciprocidad, con las familias y con los estudiantes. Y, por lo tanto, partiendo de esa igualdad, es como podemos transformar. Gracias.